José Torres lo admiro muchísimo, necesito que lo etiqueten por favor, estoy ahorita en California, en Los Ángeles, quisiera yo tener la posibilidad de pérdida de saludarlo, de pérdida de tomarme una foto con él, no te voy a quitar mucho tu tiempo José, si alcanzas a ver este video, yo sé que el tiempo tuyo es muy valioso, así que si me regalas de pérdida un minuto, yo te lo agradecería de todo corazón carnal, yo te admiro muchísimo. Un cromafierro buscando a su amo, cabrón andas bien perdido wey, no mames, pues no que lo sigues y lo alabas, digo ya deberías saber que él no vive en Los Ángeles cabrón, o sea alguien que lo sigue, lo admira, sabe perfectamente donde vive ese cabrón wey, no mames, mira vete a Modesto y allá a cualquier trailero, pregúntale donde vive, esos le pasan todos los días mentando la madre wey, todos los días, pero hasta donde ha llegado la idolatría a ese cabrón que vienen desde Chicago a buscarlo, la neta que los cromafierros y las penderregas están bien pendejos, la neta, pero bueno cada quien no, pues a chingar su madre, pero bueno ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepamitotes de parte de su amiga la Kiki sincero y honesto. Gracias. Gracias.